¡Suscríbete al canal! 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 por nuestra parte, nuestra única impresión es que faltaron muchas muchas marcas de las que estaban existiendo anteriormente muy posiblemente sea por por cosas que no se concretaron debido a que muchas cosas se concretaban durante la misma E3 durante la realización de la E3 ellos iban como organización y por lo menos podían entablar las negociaciones pero como no existió esta instancia y en estos dos años igual como hubieron cambio personal al cambio de gente, al final yo creo que no se dieron las condiciones para poder conversar estas cosas, ahora este es solamente opinión personal obviamente hay más aristas que puede estar ocurriendo y los cuales nosotros también lo estuvimos discutiendo a la interna y ahí como digo, posiblemente esto los vayamos un poco más discutiendo en las próximas semanas pero ahora como está todo en el meollo es cierto de que hay matices hay matices en todo lo que ha pasado lo único que puedo decir es que en verdad espero que la gente que haya ido lo haya pasado bien y bueno seguimos vamos a ver si es que lo mejor es que justamente da una lata compararlo este evento con por ejemplo la semana pasada que se realizó el Evo y tiene un enfoque muy profesional muy distinto a pesar de todo considerando que esto hay una pandemia pero claro son enfoques distintos finalmente claro yo siento que Chile está un poco en el medio esto también es como nota súper personal pero estábamos conversando y comparándolo con Perú por ejemplo yo sé que hubo gente de Perú incluso que viajó a Chile para poder ir a FestiGames a las competencias de cosplay a ver a Mika Kobayashi entre otras cosas y eso es porque yo creo que Chile está un poco ahí como en el punto medio es decir tenemos miramos muy para arriba eventos como la Comic Con de Brasil Brasil Game Show Argentina Game Show etc. etc. que son obviamente top en cuanto a eventos de nuestro rubro en Latinoamérica y después les comentaba que acá en Perú eventos casi que no hay es decir acá en Perú por ejemplo está más Gamers Festival que también tuvo en formato online durante la pandemia y este año dicen que va a volver pero todavía no lo tenían anunciado hace como 6 meses y todavía no pasa nada así que sí no sé yo creo yo creo que como está Chile está un poco en ese limbo como entre que quiere ser quiere tener eventos grandes pero como que realmente falta organización faltan recursos falta que las marcas se pongan con cosas no sé yo creo que con Metaru podemos compartir que recursos no es que falten mira espérate pero es que yo estuve ensayando el video y toda esta parte así que esta es la parte donde tuve preguntar Metaru y tú qué opinas Metaru qué opinas al respecto editorial abierta editorial abierta voy a poner mis lentes de la opinión invertida en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten muchas gracias por el disclaimer son mis lentes de prefiero omitir comentario porque la verdad yo creo que no resiste análisis no cualquiera que haya ido sabe perfectamente cómo fue la experiencia son individuales hay gente que fue a sacarle fotos a los cosplay a comer su hamburguesa hay 10 lucas en el piso y obviamente a lo que la gente pagó probablemente va a estar feliz o mal o da lo mismo y todo eso es irrelevante porque va a pasar de nuevo el público no es crítico las organizaciones la productora tampoco nadie las cuestiona la gente que como nosotros que tiene como ya un grado de o sea ni siquiera hablo como a nivel de comunidad sino que gente que ya tenemos como años de rodeo en esta cuestión desde ficción 2000 allá en el año en la estación Mapucho 22 años atrás mi rodilla gritó en este momento si te dolió por la festigana te dolió más te acaba de dar un aneurisma de nuevo no resisten análisis son cosas que hemos visto a lo largo de 20 años antes de existir la dinámica donde festiguin anuncia que este va a ser uno de los años donde va a ser un mal evento cachai cachai entonces es como para esta versión podríamos decir que es más yo no fui yo no hubiera recomendado a nadie cachai si me regalan un puesto yo voy feliz porque la cantidad de plata que se hace ahí el público que va a eso de evento no es el público que te va a cualquier otro evento como no sé por la feria free o cualquier cosa así las oportunidades de plata son caletas son muy buenas cachai aparte todos vimos la cantidad de gente que se movió si ahí salió un comunicado al respecto cachai a nivel de público yo lamento que sea que gente esté pagando 20 lucas para ir a hacer un cosplay a la concha la lora cachai y que se valoren tan poco como para pensar de que este game es el espacio para ir a hacer un evento de cosplay que o sea para hacer la dinámica del cosplay que la pases mal que te tratan como el hoyo y que los baños estén llenos cachai porque en realidad no espacio de riesgo en Santiago existe un gran problema de espacios de eventos sobre todo cachai espacio de riesgo hoy en día todavía te lo venden como el espacio más grande para hacer un evento y probablemente sea cierto porque en el fondo no se me puede venir a la cabeza otro lugar más allá que no se puede la FIDAE cachai el ex aeropuerto para poder hostear un evento grande pero grande yo te hablo donde estacionar un avión adentro cachai y ni eso y ni eso existe porque el problema siempre va a ser que la ciudad no está diseñada para que se muevan cantidad de gente en una dirección cachai entonces es un problema de logística que va a ser endémico de cualquier evento que se las quiera dar de grande porque un evento en espacio rojo está diseñado como para 10.000 personas porque no dan los baños para eso no dan los estacionamientos para más que eso etc etc y los eventos que usualmente se hacen en espacio rojo son eso como feria del camionero 2020 cachai cachai eso eso es lo que se hace ahí en espacio rojo si ahora lo que se hable de contenido lo que se hable de organización y los problemas y todo lo que todo eso da lo mismo porque siendo súper cínico a quien le importa a quien le importa porque la gente dice ya van a llegar los gamers a hacer un evento más bacán en todo el asunto pero las marcas no los van a apoyar y la gente no va a ir cachai la gente por mucho tiempo alegó de que la comic con era un desastre se hizo la comic king y te apuesto que no llevó ni un tercio de la gente que llevaba cachai y después la comic king tuvo sus propias eso siempre es verdad cachai habla la gente habla ay pero por qué no trae cómica la comic con anda a la fe el libro hay cómics hay autores nacionales internacionales la gente no va y la feria del libro la feria del libro es gratis o sea acá el tema no es no es tanto el contenido sino cuál es el enfoque que se le da y yo le doy toda la razón a un comentario que vi en twitter que dijo la festi game la comic con todas esas juegas son ferias comerciales son un comercial gigantesco por el cual tú más encima pagáis y pagáis contento cachai y te vais con la sonrisa oreja a oreja porque llevaste a tu cabro chico cansarlo y que se te deje de huepiar cachai si vos te caes caí porque esta juega es mala no hay opciones porque las opciones que hay están efectivamente orientadas al público nicho y el público nicho cachai o el público especializado no nicho el público especializado que somos tú que es el técnican cachai o cualquiera probablemente la gente que va a escuchar este evento va a ir pero no te llenan una hueca con 45 mil personas y eso a las marcas es lo único que le importa claro y cualquier análisis muere ahí si no por eso me parece acertado por eso son muchas las críticas que se pueden hacer pero justamente el enfoque lamentablemente ya no está dirigido a gente como nosotros entonces no hace rato por mucho que queramos apelar al respecto lo único que se puede hacer es ver como las marcas pueden llegar y pueden mostrarse interesados al público nicho y y eso es una discusión un puente que todavía no se arma en su totalidad está en proceso para muestro un botón ¿te acordáis cuando trajeron el Jessica Nigri? si ¿te acordáis lo que le gritó al público? si no definitivamente ese es el público que va a esos eventos de mierda ese no nosotros yo sé que Nigri te va a cualquier otro evento me desbloqueaste un recuerdo pero terrible terrible te acordáis que llevan al choda a los eventos a bardo ese es el público que va a esos eventos a ese público va a brindar ese evento ¿cachai? entonces nosotros no tenemos nada que hacer a lo mejor si yo tuviera un hijo y tuviera que llevarlo a que se aburra el weón a jugar cualquier no sé cualquier cosa bacán pero yo personalmente como consumidor o parte de una cultura que yo le veo la weón más que apretar el botoncito y jugar con bonito ¿cachai? no está ni ahí con esa weón sí, es terrible terrible me podréis regalar una entrada y yo te digo chao gracias hermano estoy bien y eso lo hizo el festiguero el festiguero se les hizo regalando una entrada último día después de toda la hasta el día 14 que era el último día del evento tenían las preventas abiertas ¿cachai? entonces es como después había gente quejándose de por qué pusieron preventa de 40% de descuento para ir a comprar la entrada y después había gente que se desgastó en comprar la primera preventa que era con 40% de descuento entonces al final da lo mismo hermano da lo mismo yo me siento mal por la gente que fue y la pasó mal porque de verdad hubo mucha gente que la pasó muy mal claramente no era el espacio para estar con tanta gente alrededor con toda la bulla que hay y como tú dijiste Pato probablemente fue una experiencia más desagradable con momentos buenos que cualquier otra cosa pero a la larga es como no sé nosotros emocionados hace un par de meses atrás porque íbamos a ir a la present game show ¿cachai? y aunque al final decidimos no ir igual hubiera sido bacán ir porque hermano en la experiencia en la experiencia de ir a un evento comparar lo que te sirve en acá sí sí no ahí yo recomiendo y yo creo que la opinión general es que si tienen la oportunidad vayan a un evento afuera y se van a dar cuenta de toda la diferencia que tenemos con los eventos de acá coincido sí oye me voy a sacar los lentes sí dale dale sí vamos vamos con las noticias pasemos ya antes de pasar por las noticias y este el momento opcional que quisiera ser lo que compramos en FestiGames dale porque surgieron habían varias cosas bonitas entre ellos estas maderitas que se ven como cartuches de Kirby de Mega Man oh que hermoso que están hechos por los chicos de Drone Drone CL eh los voy a seguir al toque sí ahí tienen en el Instagram los pueden buscar como Drone CL eh estaban bastante asequibles y tienen distintos diseños no solamente de videojuegos sino que también de anime porque el enfoque también de FestiGames este año fue más surtido que años anteriores surtido es una forma de cine es una forma elegante ¿cómo se escribe Pato? Drone D-R-A-W-N CL como dibujado ya lo encontré ya lo encontré ya lo encontré y también hay dos chicos que le compramos poleras uno fue a los de Kaiju Segrigrafía que hacen diseños muy llamativos y con colores neón así que están bastante buenos el Pato dijo neón mío sí oh de One Piece sí de One Piece de Zoro y la Fonny se compró de Nana y Sailor Moon y también a los de los de Plaga ¿Plaga? sí Plaga que tenían bastante buenas poleras en una de esas al litio oh qué hermoso que el Raven King está bastante bonito el diseño así que muchas gracias a los chicos que nos atendieron sumamente bien qué hermoso y nos dijimos que éramos prensa por lo mismo para saber si no tendían bien es que nosotros es curioso porque nosotros somos públicos de ese tipo de cosas ¿cachai? claro a eso a Gustavo a los buenos remembers y mira lo único que puedo criticar esto es lo más bonito que encontramos dentro de las cosas que están vendiendo de los 10 años de 50 games un llavero que decía 10 años bueno a la gente que compró a la gente que compró el ¿cuánto se llama? ¿el Game Pass? ¿cómo se llama? no ese Game Pass le estaban pasando una medallita sí una medallita sí una medalla por los 10 años una moneda sona sona como canción de cumbia una medallita sobreviviste hermano claro gracias por pagar la colegiatura familia pero sí ya ahora sí procedemos sí ya fue harto disclaimer con Festi muy bien muy bien más de lo que merecía así que vamos ¿parto yo? dale sí vos tú habías dicho que querías partir ya también parto yo también esta semana como decía no tenemos tanta noticia terrible de hecho hubieron cosas bastante buenas no todas no todas algunas cosas algunas cosas malas para hacer ya en el mundo no estoy hablando de nivel local porque ya matamos el tema seguimos en el año de las secuelas que genuinamente nadie esperó ver porque si ya estábamos palpico con los abonimes que se anunciaron que iban a tener secuelas Panty Stoking algo que de verdad sorprendió a todo el mundo y porque literalmente fue un leak que se filtró antes de tiempo fue que la franquicia de Alone in the Dark que para la gente para los jóvenes que no sepan fue uno de los primeros que sentó las bases para lo que se conocería en su momento años después con Resident Evil como el survival horror las aventuras que estuvieran más orientadas en el en el en el tema del horror y de la incertidumbre y del del horror y el terror y como y como vuelve vuelve no como NFT sino como un juego una reimaginación del primer título para Playstation 5 oficialmente y casi y no sé si exclusivamente pero sí anunciaba por el mismo blog de Playstation durante un stream que hizo THQ Nordic que la THQ Nordic es una empresa en una un estudio slash publisher bastante grande que desaparecieron por un tiempo pero ahora volvieron y las imágenes que se mostraron en este trailer fueron bastante buenas fueron una un setting que está basado más en el en los años 20 en el Estados Unidos del sur con harto jazz harto harta eh alejado de quizá los troques que se han venido mostrando en el último tiempo con el tema del terror que es como la clásica de los monstros el body horror como los jumpscare y por lo que se puede ver es bastante bueno bastante tiene un buen toque tiene la música sobre todo el ambiente se da muy bien por lo menos es lo que se mostró en el trailer claro ahí claro tal como lo mencionaba Metaru entonces había filtrado un poco antes de un streaming que realizó THQ Nordic que mostraba algunos de los títulos que se venían pronto y que estaban siendo desarrollados por ellos entre ellos que habían recuperado algunas licencias y algunos juegos o algunas temáticas que anteriormente eran bastante populares pero que se dejó de lado por obviamente por popularidad o sea para la gente que no sepa Alunindo Dark siempre ha estado como presente en la PSX hay un juego que fácilmente eh rivaliza con los grandes que existían en ese entonces que eran Resident Evil y uno que está más orientado en el tema del horror que es Silent Hill que de hecho en la versión de Playstation también tiene su propio sistema de iluminación con el interno y todo el tipo con todo el rollo porque también la franquicia siempre está como asociada a un aspecto tecnológico bastante importante eh tiene un la versión de Playstation la versión de Playstation incluso tiene un port para Game Boy Color que ni siquiera debería existir pero que es bueno para lo que podría para lo que puede hacer una Game Boy Color es bueno ahora cuánto miedo puede dar una Game Boy Color no sé pero vale la pena revisarla aunque sea con un long play ahora lo que estuve leyendo no sé si sea cierto o no es que esto es más como una reimaginación de Alunindo Dark porque se va a tomar como alguna libertad en cuanto a la historia inclusive parece que se van a reescribir algunas cosas exactamente no es va como de la mano de lo que se está haciendo con los Resident Evil como actualizar la historia actualizar el setting porque bueno para la gente que quizás no lo conozca el primero igual es bastante antiguo es como de los primeros juegos que están utilizando el personaje completamente 3D en fondos pre-renderizados y por ende como obviamente no se podía traducir uno a uno pero si promete hacer una muy mala experiencia y por otro lado igual lo otro que quizás llama mucho la atención que no se sabe pero por lo menos se asume que es un exclusivo de Play 5 claro ya empezamos con esto primero finalmente saltos generacionales donde ya no existe una versión de Play 4 no existe una retrocompatibilidad sino que derechamente va a ser Play 5 y Xbox Series X y PC exacto pero todo generación actual exacto ya no hay ya estamos como los desarrolladores ya se están dando cuenta también de que no hay no hay mano si querés como realizar la visión que tú tienes con tu proyecto hay que empezar a enfocarse exclusivamente en las generaciones más nuevas eso por un lado con Alone in the Dark vamos a tener más noticias más adelante una noticia que sí quizás no sé si es penca pero si es triste que los chicos de Dotemo anunciaron lamentablemente que el Metal Slug Tactics este juego esta nueva versión del juego que pucha aquí no me hace Metal Slug va a estar postergado hasta el 2023 y esto es esto es ya igual de nuevo entraremos en el juego de que se se retrasan después de que todo el mundo quedó sorprendido de que vamos a traer un nuevo Metal Slug esto fue que no sé el 2021 ¿en serio? no me acuerdo por eso mismo como que había pasado muy piola después la gente se empezó a acordar que oye ¿qué pasó? que el de las Tortugas Ninja le fue tan bien y tal cuestión etc 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 pero lamentablemente bueno por temas más que nada de logística según lo que por lo menos ellos denuncian es un tema de que ellos prefirieron darle un poco más de tiempo de desarrollo para entregar un mejor resultado mira lo cual si yo iba a decir que no habíamos tenido noticias en casi todo el año del juego y por lo menos me alegra en parte de que siga vivo el proyecto ya estamos temiendo de que el proyecto se hubiera dejado de lado tal como suele pasar pero por lo menos ya hay expectativas y ya también se nota de que están preocupados de que salga como un buen producto sobre todo considerando lo que le pasó a las Tortugas Ninja si si ¿sabes lo que también está aún en un limbo porque no se ha anunciado no hemos sabido en nada de ellos el Advance Wars si también está en un limbo ahí más o menos de nuevo fue como ups guerra en Ucrania ups quizás no es un buen momento para sacar un juego orientado en ese setting menos si lo ponías como algo bonito pero igual Metal Slug es un título completamente aparte y bueno por suerte por lo menos esto confirma que el título todavía existe esto es como lo más positivo que se puede sacar de todo esto lo malo es que esta fecha del 2023 tampoco tiene una fecha específica solamente dice 2023 podemos esperar aquí hasta la siguiente navidad por lo menos por lo menos la cinemática del anuncio es muy bonita y el arte de no me acuerdo cuánto se da de Slugy no me acuerdo su nombre real definitivamente le agrega un toque aparte a todo esto si en la intro es muy buena ya esa es otra de las noticias ahora esta noticia voy a ir con esto pero con un poquito como comentario porque WB4 Games es una iniciativa slash estudio de desarrollo que se funda o sea primero se anuncia por un par de gente que está relacionada con todo el mundo del desarrollo específicamente relacionados al motor de Godot para la gente que no sepa Godot Engine es uno de los motores de desarrollo es toda esta modalidad de la open source que está siendo desarrollado como una alternativa para todo lo que es Unity y Unreal Engine Unreal sí y que a pesar de que vale todo un esfuerzo comunitario y todo el asunto todavía ha sufrido el problema de que no ha tenido el apoyo que se merece o que necesita para progresar a nivel a un nivel que a la gente pudiera decir que estándar es realmente una alternativa claro todavía es como ¿cómo decirlo? es como visto por entusiasta todavía es algo muy nicho es el tema todavía es muy nicho hay un desarrollo constante hay un esfuerzo comunitario por potenciar que todo esto pero por ejemplo no hay ningún título grande ninguna franquicia grande que lo haya adoptado como para darle el espaldarazo por varias razones por problemas porque o sea la gran mayoría de estos motores o estas iniciativas open source es que si bien es cierto todas las herramientas están para que tú puedas realizar tu proyecto tú tenés que saber cómo configurar todo en principio porque no hay un equipo de 100.000 personas desarrollando plugins y todo el asunto para solucionarte todos los problemas de la vida como si pasa por ejemplo en Unity y en Unreal para cualquiera que en algún momento haya tocado por ejemplo un emulador de no sé de Playstation o de Nintendo 64 y que tenés que jugar con todas las opciones para poder lograr la opción correcta para que todo se vea como corresponde y todo el asunto va por ahí esa es la experiencia que te entregan este tipo de motores de desarrollo no es una experiencia terrible todos estos motores están desarrollados precisamente para que sea todo más fácil incluso para que ni siquiera tengas que saber programar no concretamente así como como la típica escena del hacker así apretando botones que sale un código en blanco y negro y verde en la batería no igual esto es una buena una buena iniciativa siempre lo es porque comparándolo con lo que pasa con otros motores o sea con otras herramientas que hoy en día son más estándar como por ejemplo Blender para el modelado 3D todo este tipo de alternativas siempre son muy buenas porque escapan a todo este problema que existe hoy en día con el con el desarrollo de software pagado que es una barrera y que impide que la gente pueda llegar a como desarrollar carreras si no estáis gastando 200, 300, 400 dólares en software y ni siquiera en software es licencia que después tenés que estar renovando todo el tiempo ¿te das cuenta? sí así que me imagino bueno Teningan no sé a lo mejor Teningan me puede como no sé si existe a nivel de composición o producción de música o de sonido algo similar la verdad es que o sea en producción musical igual hay hartas alternativas gratuitas sí hay hartas alternativas también en las que claro lo que pasa con los motores de videojuegos como Unity y Unreal si no me equivoco es que cuando tu juego hace de cierta cantidad de plata para arriba tenés que pagar mucha plata por las licencias no sé si en Godot pasa eso creo que no la verdad es que esa es la alternativa que se plantea que Godot sea la alternativa donde tú podías hacer lo que tú querías y se te dan las herramientas todo el asunto pero tú no tenés que pagar una licencia después y Unity y Unreal como tú dijiste claro después de cierto punto tú ya tenés que pagar una licencia comercial y no es solamente una licencia sino que tenés que entregar un cierto porcentaje de royalty por ahí es por donde ganan la plata ellos básicamente y eso bueno también la gracia es que Godot está más orientado específicamente al desarrollo de videojuegos siendo que Unity y Unreal ya se están expandiendo a más a otro tipo de mercado tanto en producción cinematográfica en el caso de Unity se utiliza más para el trabajo de interfaz de VR AR etc o sea está como yéndose incluso en Unity eso es un problema porque la parte de desarrollo de videojuegos en sí se ha visto súper abandonada comparada con por ejemplo hace poco salió una noticia que Unity firmó un contrato con el ejército de Estados Unidos para entregar soluciones de software relacionadas con el desarrollo de programas interfaces etc entonces como la gente que trabaja en la parte de desarrollo de videojuegos en Unity está súper abandonada eso lo han hecho saber a la empresa y lo que supimos hace poco es que se alieron con una empresa que literalmente es malware entonces como chimo la crisis hoy yo estaba cachando los videos lo estaba colocando y dentro de una cosa que se ha hecho con Godot es el ex Zodiac que es como un un alter del Star Fox de Super Nintendo exacto que está ahora en Early Access en Steam y que es precioso el juego si es que bueno eso va de la mano también estamos viendo la época de si tu si tu empresa cachai favorita nos ha sacado una secuela del juego que tu vas a venir esperando desde hace 30 años atrás hazlo tu mismo si porque no claro eso habla super bien del motor y de las propuestas que se pueden hacer falta que justamente la comunidad crezca y este tipo de iniciativas que justamente son de que se formen fundaciones que quieran potenciar un poco más da un pie de que exista una comunidad sana y que exista más interés al final que haya más de una alternativa siempre es bueno es sano si por supuesto absolutamente oye eso por el lado de Godot esperamos que las cosas sigan creciendo porque todas estas cosas crecen en la medida que más gente se mete y si ustedes la grasa que tienen si a ustedes les interesa el desarrollo y les quieren probar y cualquier cosa bajen Godot vayan pruebelo perfecto yo probablemente no soy muy bueno programando así que no podría recomendar nada en específico pero denle una mano siempre hay documentación hay tutoriales nada el alcance de la democratización del software siempre es algo bueno si es más lo voy a ir a probar lo voy a probar a ver si lo puedo utilizar en algún Ludum a ver si me corre o en algún Jump claro en el Ludum un Game Jump siempre una buena oportunidad para probar esas cosas no vayan a aprender el programa durante el Game Jump no vayan a aplicar cosas no hagan como yo que aprendí Construct en una Game Jump no en fin oye eso por un lado igual vamos a aprovechar de mandarnos salud a la gente que nos está viendo el tal el pibe se ve también ahí dando vueltas la 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 encantado de estar ahí sí siempre en el chat y lo y creo que es la penúltima no la penúltima noticia que tengo para esta semana un pequeño muy entre comillas pequeño pequeño incendio en la oficina de Nintendo terrible terrible oremos el templo está inconcluso si bien es cierto los reportes de los medios japoneses indican que el fuego en realidad no pasó mucho se apagó el tiro con instintores antes de que llegaran los servicios de rescate y nadie salió lastimado mucha gente especula que eso se debió a dos razones o una de dos razones una de dos o trataron de hacer correr el Zelda 2 en la Switch que existe ahora o incluso el de Wii U y por eso está el Zelda nuevamente a hacer cast postergado para el próximo año o por otro lado están componiendo la música de Splatoon 3 con incendio shit on fire así que eso hay una noticia interesante también con los lanzamientos que se van a ver ahora considerando que tuvimos un directo de Splatoon 3 que se viene sí creo que sale la otra semana o la subsiguiente no va a haber un evento creo no me acuerdo tendría que revisarlo pero en cualquier caso probablemente Splatoon 3 es una de las razones para tener una Switch sí el 9 de septiembre sale el juego mira ahí está lo más terrible es que probablemente es una de las razones para tener una Switch y para pagar la suscripción online de la Switch y para comprar la OLED no sé yo no le recomendaría nada de comprarse una Switch si tienen una montaña en esa nomás sí no yo tengo todo y las dos están guardadas es terrible claro oye sí me compré la otra porque me faltaba una Joy-Con me sale más barato comprar una Switch que comprar una Joy-Con oye y ahora que las Joy-Con son compatibles con Steam y como retroar oye la última noticia ya y con esta la matamos y eso se viene anunciando hace rato por leaks y por filtraciones y por todo hasta que finalmente finalmente hace como cuatro días atrás la cuenta oficial de Fortnite lo anunció se viene el Kokoon al Fortnite el Kokoon campeón finalmente el Kokoon campeón ¿cachai? transcriban en el YouTube ¿cachai? Rick and Morty ¿cachai? Spider-Man ¿cachai? pero el Goku hermano Goku campeón hermano vamos ahí está de hecho mientras hago este stream estoy instalando Fortnite gracias gracias conexión de Ancha Banda por cumplir ese deseo por darme esa herramienta oye si bien es cierto hay un stream que está ya arriba en YouTube ¿cachai? donde van a hacer el anuncio oficial de qué es lo que va a pasar con Dragon Ball Super ojo no Z Super como es obvio y como cualquiera sabe con todo el interés que hay alrededor de esto porque ha habido mucho interés sobre el hecho de que Goku salga con escopeta ya hay una filtración de qué específicamente va a ser el contenido que va a haber en este update ya sabemos qué personajes de Dragon Ball Super van a estar disponibles que es Kings por ejemplo básicamente lo decimos lo tiraste ya si lo estoy colocando en el video ah ya cagué yo dije yo lo vamos a guardar mejor para mantener la sorpresa pero bueno vamos a tener al Goku vamos a tener a Vegeta a Bulma y a Virus vamos a tener parece que las skins van a tener como este sistema donde pueden optar a versiones alternas donde vamos a tener Super Saiyan Super Saiyan God ahí con el pelo azul qué más y vamos a tener cosas como la habilidad para utilizar Kamehamehas y la nube voladora vamos a tener un mapa especial si va a poder montarse a Cherlong exacto va a ser va a ser un evento como corresponde y como lo que se merece Dragon Ball super así que Goku yo sinceramente yo me veo me veo jugando Fortnite por esto no sé si me alcanzará para comprar la skin pero yo el hecho de que podáis hacer como en Mouth el baile de la fusión yo creo que va a ser como una de las cosas más interesantes yo creo que se funcione los monos ¿cachai? pero como que podía no pero Vegeta con escopeta es un evento si con Vegeta y Goku con Minigun ajte imitando la vida vida imitando ajte oye y después de esto ¿por qué no? One Piece en Fortnite ahí nos vemos dos barcos para el la verdad sí hubiera sido quizás más grande que el anudo pero bueno en fin y como dije el trailer para el anuncio tanto de las skins como del gameplay porque esto va a incluir un evento en sí va a estar disponible en 7 horas a las 4 de la mañana lo van a estrenar hora y el chileno así que si quieren por alguna razón estar despiertos a las 4 de la mañana para ver el lanzamiento de esto pueden ir al canal oficial de Fortnite que es donde va a estar la transmisión les recomiendo como siempre que en este tipo de eventos no lean el chat no lean el chat como siempre evitar los chats de YouTube siempre es un su salud es más importante claro si quieren tener la vista previa antes que todos los demás pueden visitar Fortnite.cl y depositar en la cuenta de Payplay en fin esas son las noticias que tenía yo traté de traer cosas buenas esta semana considerando de lo otro que hablamos ya le dije de lo otro que no vamos a volver a hablar no 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 creo que se que en el stream ya en fin tenga te cedo la palabra VTR ya dijiste la palabra con P corta vamos vamos entonces yo tengo poquitas noticias también así que la voy a hacer corteli yo creo la primera noticia tiene relación con algo bastante similar a Fortnite que es PUBG que al igual que Fortnite está haciendo conciertos virtuales hace mucho rato ya y el último concierto virtual que se llevó a cabo fue el de Blackpink banda de K-pop muy reconocida en todo el mundo de hecho acá suena en la radio a cada rato y además rompieron algunos records es verdad que el tema de los conciertos en los videojuegos es algo reciente así que se estén rompiendo records onda casi todos los meses no es extraño pero el record de el mayor concierto en un videojuego se rompió con 12.5 millones de personas viendo el concierto que es muchísimo de todo muchísimo 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 y esto bueno es verdad que este tipo de cosas están bastante relacionadas con todo lo que tiene que ver con el metaverso y eso porque es como que están ahí bastante cerca por lo menos en temática y MTV nominó The Virtual que es el nombre del concierto como uno de los mejores conciertos en el metaverso y bueno la verdad es que me alegra más que nada por el tema de que los conciertos hayan encontrado un nuevo camino en los videojuegos así que bacán bacán en el metaverso porque necesitan cosas asociadas a pesar de que es como sí es casi como por asociación el nombre pero no no tiene nada que ver esa sería la primera noticia la segunda noticia tiene que ver con el lanzamiento de un videojuego llamado God of War que estuvo el Metaargo hablando un poquito de eso también porque reportes estos son entre rumores y reportes de que hay varios desarrolladores de videojuegos que estarían moviendo los lanzamientos de sus videojuegos como el caso por ejemplo de Marvel Midnight Sun y otros que básicamente están retrasando los lanzamientos de sus videojuegos para el año que viene por el lanzamiento de God of War Ragnarok yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que pasó a principios de año con el Elden Ring que muchos videojuegos se vieron opacados por el lanzamiento de Elden Ring el éxito de ventas el éxito mediático que tuvo el juego así que básicamente Forspoken Marvel Midnight Sun y Harry Potter Hogwarts Legacy o Hogwarts Legacy en este caso serían los juegos que se estarían retrasando por el momento para el año que viene debido al lanzamiento de God of War ahora el God of War estaría siendo lanzado el 9 de noviembre de este año para Playstation para Playstation 5 y Playstation 4 así que si quieren chequearlo esa es la fecha me río porque habían dicho de que iba a estar exclusivamente para Playstation 5 pero tuvieron que retrasarse si no no igual para Playstation 4 todavía todavía tenemos lanzamientos para Playstation 4 por lo menos por lo que queda del año y hablando de Playstation y de Sony en este caso hay reportes de que Spiderman sería hasta el momento el segundo mejor lanzamiento de o sea la verdad es que no hay muchos lanzamientos pero le ha ido bastante bien de todos modos pero todavía está siendo apagado por el lanzamiento del primer God of War en PC el Spiderman llegó si no me equivoco esta semana pasada a PC y la verdad es que la calidad del port ha sido bastante buena hasta el momento aparentemente por los reportes ahí tengo pendiente que no llegó para reseño gracias por el recordatorio así que nos dicen desarrollo entonces yo creo que durante lo que queda de semana vamos a echarle una mirada vamos a revisarlo y vamos a dar una impresión general si pero bueno por lo menos en cuanto a números Spiderman llegó a un tope de 66.000 un poquito más de 66.000 jugadores durante el fin de semana mientras que God of War llegó a pasado los 73.000 así que hay algunas de la ventana fin de semana de lanzamiento correcto bueno y vamos a hablar un poco de eventos ahora ya que estuvimos hablando de eso al principio porque esta semana se va a llevar a cabo Magwest que para la gente que no sepa que es Magwest es básicamente el evento de mitad de año que hace Magwest Magwest es uno de los eventos más grandes de Estados Unidos relacionados con videojuegos y especialmente con música también de videojuegos y lo bacán de una de las cosas bacanes que tiene Magwest es que es en la otra parte de Estados Unidos por eso se llama Magwest porque Magwest es en una costa y Magwest es en la otra costa así que bacán y es del 17 hasta el 21 de agosto o sea parte pasado mañana pasado mañana y todo el fin de semana así que es una cosa enorme y la verdad es que estuve revisando el calendario que ya está para revisar creo que varias de estas cosas las van a streamear porque el evento tiene de todo a esta altura o sea está bien que normalmente se enfoca en música de videojuegos pero ahora tienen speedruns tienen charlas tienen torneos de videojuegos así que muchas cosas bacanes que esperar para este Magwest de hecho algunas cosas interesantes que estaba viendo que tienen en el en el en el evento en sí es algunas charlas por ejemplo del 8bit music theory que es un canal o una persona que tiene un canal de youtube en el que explica teoría musical a través de música de videojuegos que es muy muy cool también como decía van a tener varios speedruns van a tener algunas cosas relacionadas como con comedia y cosplay que es algo que yo por lo menos no he visto así que se estén dando esas cosas y el mismo viernes este viernes va a estar tocando button masher que si no lo saben quién es es una de las personas que se ganaron el Grammy a mejor arreglo de este año que fue en colaboración de 8bit symphony 8bit orquesta 8bit think band perdón con button masher así que este compadre es una bestia así que si quieren chequearlo después porque probablemente va a estar on stream o lo van a subir después a youtube veanlo así que eso y hay un montón de otras cosas interesantes en el evento así que chequeenlo va a estar muy bueno ahí pueden revisar el sitio macwest 2022 macwest.org macwest.org y creo que ahí está el twitch que es macfest si en el mismo twitch de macfest normal van a subir las cosas así que ahí estén revisando y obviamente si quieren saber más información está el sitio donde pueden revisar tanto los paneles que está mencionando el Tenekan como también los horarios que van a estar presentándose en el main stage si buenísimo y la última noticia que tengo el día de hoy es una que me pasó metaru a última hora porque sabe que a mí me gusta este desarrollador en particular que es Sunsoft Sunsoft está desaparecido desde hace años y ahora aparecieron diciendo que iban a hacer un stream para anunciar algunos lanzamientos que tienen para finales de este año y el próximo la verdad es que Sunsoft es uno de mis desarrolladores no diría que favoritos pero ha sido uno que respeto mucho porque tienen una gran trayectoria o tuvieron una gran trayectoria relacionada con la música y con traspasar las barreras de lo que se podía hacer en las consolas en un principio de hecho mucha gente hay muchos memes dentro de la comunidad como de música de videojuegos del bajo de Sunsoft porque bueno hay detalles técnicos y todos por el estilo que ellos usaban samples más avanzados para la época etc de hecho hay algo de Acrobat que es un juego que hemos mencionado algunas veces es de Sunsoft que es un juego que yo le tengo mucho cariño y hay un juego que se llama I don't need to serious que también es un juego al que le tengo mucho cariño porque es un juego que tiene una banda sonora espectacular sobre todo para la época de NES así que si no lo han escuchado si no lo han jugado está además en el emulador de la Switch para que lo chequeen la música de ese juego es buenísima así que que hagan que estén volviendo de una u otra forma buena 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 entre el bajo de Sunsoft y la guitarra de Konami ¿con cuál te quedáis? yo creo que con el bajo de Sunsoft es una cosa alucinante me gustan más las guitarras de Capcom de la época de las NES la verdad así que con eso estamos por mi lado buena ya entonces vengo yo a arruinarles el día porque ustedes le hacen tres líneas ¿ustedes sabían de que existe un eSport de Excel? yo trato de evitar el Excel despliega la agua y me da dolor de cabeza si obviamente nosotros podemos entrar en la competencia porque para la gente que no sabe hay una comunidad de Excel que está realizando competencias y que ya tuvo una durante el mes de mayo pero justamente ahora en agosto surgió la noticia de que este fue retransmitido a través de ESPN específicamente ESPN2 me sorprende que no sea ESPN8 el 8 sí justamente mostraban de que se trataba eran tres retos de los cuales la gente podía participar y la gente la gente partida decía en serio hay competencia de Excel pero leyendo los comentarios lo encontraron todo interesante dijeron yo quiero participar como puedo hacerlo u otro voy a estar esperando la competencia va a haber una a finales de año sí son cosas rando que uno encuentra así como en serio pero para todo hay un nicho mi amor ahora hay un eSport de Excel la copa mundial de Excel mi waifu ya se salió a trotar en la mano lo dan por ESPN por ESPN2 ESPN2 por seguir en la copa con el mundo de Excel que igual fue mira en la columna vamos a entrenar en Type of the Dead mira waifu lo sabe mejor que yo yo no sé yo es como ¿por qué estoy escribiendo de esto y ahora está en otro lado? ¿por qué se está completando solo? el Excel es malo a mí me encanta Excel bueno hablando de cosas que encantan este fin de semana se llevó a cabo específicamente el día viernes el concierto de los 30 años de Kirby y utilizaron la misma transmisión para poder colocar algunos anuncios entre ellos que finalmente el Dream Buffet se va a estrenar el 17 de agosto si se ve cool ya se encuentra disponible en tienda para poder preordenarlo y está a un precio de 15 dólares Inceluca si para gente que no conoce sobre el juego el Dream Buffet es un título muy parecido al Culver Race en el cual compites entre varios Kirby's y puede ser hasta 2 o 4 players en los cuales tienen que comerse la fruta o los dulces y llegar a la meta y ahí se calcula el peso cuál el puntaje que se te asigna mira que choro si así que para la gente que está esperando el título ya por lo menos hay anuncio oficial y además hubo un concierto en el evento si por eso ahí estuvo la presentación y se encuentra disponible el stream pueden buscarlo por Kirby 30 aniversario creo que dura como una hora y media adora el concierto y es bastante bonito para la gente que disfruta los títulos del Kirby y es más dentro del mismo streaming anunciaron que iban a lanzar la versión Blu-ray del anime de Kirby remasterizado ay cool así que no soy muy fanático del anime de Kirby pero tiene su fanática no por nada hubieron vítores cuando lo anunciaron en otras noticias hace no mucho lanzaron un trailer de un juego que se llama Tokyo Stories con la particularidad de que las gráficas son muy de Playstation 1 pero en el estilo pixelado y recuerdan mucho el título como Ray el cual es como un Japón un poco distópico un poco oscuro y que refleja un poco la realidad del Japón alternativo que existe la propuesta llama bastante la atención por justamente la visual así que ahí vamos a estar esperando más noticias dentro de la Tokyo Game Show que se va a estar realizando durante la semana de septiembre cuando veo esta gráfica ahora no puedo evitar acordarme del meme de Better Console de Soul en 3D no sé si lo han visto no puedo evitarlo no puedo evitarlo no puedo evitarlo es como lo único que veo pero se ve bacán igual sí y el juego espera ser lanzado dentro del 2023 pero ahí obviamente vamos a contar más detalles a medida que salgan más anuncios al respecto bacán y la última noticia que tengo y quizás es la más polémica fue que la semana pasada Microsoft acusó a Sony de estar bloqueando los lanzamientos de los juegos en la Game Pass esto en medio de toda la polémica que ha surgido por parte de Sony que le ha dicho que cómo puede ser posible que los títulos como Call of Duty no va a estar en en la plataforma de Sony y si va a estar el Xbox porque como saben Microsoft ha adquirido Activision todavía está en espera del visto bueno para oficializarlo pero a la larga ya se sabe que va a pertenecer a Microsoft pero entre todo esto aparte de anunciar de que obviamente no va a ser un título esencial y por lo mismo no va a tener esta exclusividad como ellos temían pero aparte aprovechó la misma colita para decir de que le habían llegado información de que PlayStation está solicitando a las compañías que publiquen los subtítulos exclusivamente para PlayStation PlayStation y posiblemente para PC pero que se salten la plataforma de Microsoft específicamente los servicios de suscripción entre ellos el Game Pass Google Sterea etcétera y por lo menos lo que están diciendo es que esto tiene que ver con unos leaks de Capcom que justamente tenía esa información wow si ahora o sea a mí me parece extraño que ¿cómo es que se llama? que ¿cómo es que se llama esto? que que PlayStation Sony bueno pero PlayStation insiste en el tema de la de la exclusividad de los títulos que han demostrado tener puras consecuencias negativas en el público no sé si eso realmente afecta a la venta o no porque sobre todo en un ambiente donde estamos donde todavía hay mucha gente que no tiene acceso a una Play 5 mucha gente que aún tiene una Play 4 la gente está valorando más que las juegas estén que los juegos estén en PC más que en consola entonces me parece así pasa que lo que pasa lo que pasa es que justamente yo creo que hay un tema que tiene que ver con que como todavía no hay tanta gente que tiene Play 5 la gente todavía no decide que se va a comprar con la plata que tiene ¿cachai? no sé wow ahorro plata para comprarme una Play 5 ahorro plata para comprarme una Xbox ahorro plata y mejor el PC entonces como yo creo que Sony lo ve por ese lado es como bueno si la gente está en la duda de qué comprarse todavía tratemos de convencerlo de que se compró una Play 5 ¿cachai? yo creo que va por ahí la cosa sí desde el punto de vista de marketing es un poco sucio si queréis verlo de esa forma obviamente pero mira yo competencia yo comprendo y igual en parte puedo compartir el hecho de que paguen para tener una exclusividad pero otra cosa es pagar para que no salgas en la otra plataforma pero sí en el resto del dispositivo claro y sobre todo si Playtech está poniendo plata para que no no se coloquen en servicio de suscripción es porque derechamente no confía en su plataforma no sé pero es que de nuevo es como o sea yo pongo como diferente que el hecho de que en ¿cuánto se llama? es la Epic Games Store ha sido un gacho este tema y ha sido un problema el hecho de que hagan esto entonces es como no sé yo estoy yo estoy más convencido que la exclusividad de los títulos no es sobre todo cuando después de la Evo vimos que la gente aplaudió tanto que el crossplay sea una hueá que existe claro si tú la gente juega en tu plataforma tú lo que tienes que entregar es un mejor servicio no obligar a la gente si obligas a la gente la alienai sí y lo peor lo peor de todo es que le causas daño al juego porque no puede tener mayor alcance claro o sea restringir el juego inherentemente es matar la buena voluntad de la gente de tener bueno o sea comprar hardware siempre es una barra súper alta comprar el juego ya es parte de la mecánica y es una cuestión súper entretenida o sea es parte del hecho de que estás adquiriendo un producto y todo el asunto y nadie quiere estar en el infierno de las microtransacciones ¿cachai? pero de nuevo me parece que es súper agüedonado el hecho de que que tengamos que entrar en este tipo de dinámicas de ya pero si está en la playstation no va a estar en netbook siendo que ya tuvimos 10 20 años ¿cachai? de esa dinámica de mierda donde en realidad la gente la única que pierde son los consumidores no las compañías sí claro ya no estábamos en la época de la guerra fría entre Sony o sea entre Sega y Nintendo o o 2000 que era Sony o Xbox para ponerse la camiseta ya pasamos eso yo creo que nadie jugó más Persona 4 que cuando se liberó en PC sí totalmente totalmente yo creo que nadie va a disfrutar más Persona 5 que cuando se liberó para todas las demás consolas sí totalmente y que Atlus ha dado el visto bueno para que salga en todos lados si el PC era un experimento para ello literalmente pasa que el que gana ahí es Atlus pero realmente el que no gana ahí es Playstation no sé sí pero que ya a esta altura es que yo por eso te digo después de ser nosotros siempre explicamos que la venta las ganancias de todas estas compañías están en las pre-ventas sobre todo en esta época de internet donde existe la piratería y todos los DRM y todo eso las primeras dos semanas de venta son las que definen las ventas de un juego porque después vienen las ventas con descuento y toda la cuestión entonces ahí claro lograr que más gente compre el juego pero ya recuperaste los costos de inversión el que gana desplazos después de un tiempo no es el publisher es el desarrollador y Atlus gana con el hecho de que más gente compre el juego si sale por ejemplo en en Switch porque entendamos algo por ejemplo hoy día la mayoría de los juegos salen en Switch no porque la Switch sea una buena consola sino porque la cantidad de usuarios que hay en Switch es gigantesca sí definitivamente es el el Android de las consolas es literalmente el Android de las consolas la voy a saber como el hoyo pero va a haber mucha gente que lo va a comprar incluso para estándares como no sé que vendéis menos de lo que venderí en otras plataformas pero va a vender más claro en efecto sí bueno y esas son las noticias que tenía para hoy todo bien todo súper como se ve no avanzó tanto la industria pero vamos pero al final todo salió bien sí nada pudo molir sal claro así que con esto despedimos esta edición feriado de la Cuatrifuerza muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy recuerden visitar www.pagua.cl donde podrán encontrar noticias artículos reseñas relacionadas con videojuegos con tecnología cine y mucho más y recuerden visitar nuestras redes sociales nos pueden encontrar en www.pagua.cl o pagua.cl dependiendo de la red social nos pueden encontrar en facebook en instagram en twitter en youtube y en twitch recuerden que estamos subiendo las entrevistas de festi game a través de nuestro canal de youtube ya nos quedan dos entrevistas que están pendientes por subir pero pueden encontrar las que realizamos a los invitados de jurados de cosplay a los doblajistas y a warner que nos comentaron acerca de multiversus que nos estaban presentando y que el juego salió hoy día si mal no me equivoco ah que buena si ya se encuentra disponible y ahí también vamos a tener la entrevista que realizamos a mica oh y se da la entrevista a mica si guiño guiño que guay eso si eso si lo ves si y la guadrifuerza recuerden que sale los días lunes a contar de las 7 de la tarde y el capítulo se sube y se encuentra disponible el día siguiente en youtube salvo que surja algo pero por lo general es así con camadera de nuevo claro muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy saluditos a a zumo a felipe que estuvo ahí a dayewerki a fuenichan que también estuvieron comentando con nosotros aguante si y nos estamos viendo la próxima semana ah chicos sus redes antes que se volvieron arroba tenecan en todos lados y arroba mitero px en todos lados y no sé si quieren si tienen algún anuncio especial que quieren realizar antes de todavía no pronto 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 ahí te cuento ya bueno nos despedimos chicos nos estamos viendo la próxima semana cuídense chau 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 chau